Si el Atlético pierde hoy contra el Real Madrid, dice adiós a la Liga y se centra en la Champions, por ejemplo, ¿o no lo ve usted así? De momento no pensamos en perder, con lo cual nos tenemos que centrar en la Liga. Con Varane y Nacho en la defensa del Real Madrid, el equipo blanco encajó cuatro goles cuando estaba en Xeloti de entrenador aquí, frente al Atlético de Madrid. Bueno, pues a ver si se repite el mismo resultado. Si son los mismos, pues se trata de repitir.